hola chavales hoy en este capítulo 4 vamos a hacer cajas nido de lechuzas el plan es primero mientras nos instalan nuestra propia caja nido de lechuzas yo os cuento algunas características y algunas curiosidades de este tipo de cajas nido y vemos por qué por ejemplo hay que instalarlas en estos postes tan altos segundo vamos al bosque ahí os enseño las aves rapaces nocturnas en el medio natural y vemos las diferencias entre aves rapaces diurnas y aves rapaces nocturnas al menos pues unas cuatro o cinco diferencias y por último lo más divertido vamos a convocar a un montón de gente que no saben a lo que viene de edades diferentes y vamos a ofrecerle nuestro propio taller de disección de agrópilas unas bolitas negras luego ya veremos lo que son que vamos a obtener gracias a una caja nido de lechuzas y vamos a grabar pues un testimonio vamos a ver si se lo han pasado bien si les ha dado asco si no les ha gustado nada y con lo que sea pues bueno pues publicamos el resultado los que más seguís esta sección ya sabréis de sobra que está patrocinada por la consejería de desarrollo rural ganadería pesca alimentación y medio ambiente del gobierno de cantabria a través del centro de investigación del medio ambiente cima que os mola el plan pues ya hemos empezado estamos colocando nuestra primera caja nido para lechuzas que si os fijáis no tienen nada que ver con las cajas nido convencionales son muy grandes las colocamos muy alto os sonará igual de verlas en los campos de cereal porque los agricultores las utilizan para controlar las posibles plagas de roedores cuando los pollos son muy pequeños los padres utilizan una esquina de la caja nido un poco como almacén van depositando hay una montaña de roedores cazados para ir dándoselos poco a poco a las crías y cuando las crías son ya grandes son adolescentes por así decirlo y tienen que aprender a matar a sus propias presas lo que van a hacer los padres es llevarles las presas medio vivas medio muertas adentro a ese salón grande que forma el interior de la caja nido donde el ratoncito no va a poder escaparse y la lechuza joven va a aprender a cazar en ese espacio pues eso es importante que dentro de la medida de las posibilidades el espacio sea considerablemente grande como os enseñaré después hay otras aves rapaces nocturnas que están acostumbradas que prefieren anidar o sea poner los huevos directamente en las rocas de los salientes pero la diferencia es que la lechuza común es la rapaz nocturna que más se puede habituar a la presencia humana hay que dejar sus nidos en paz pero son capaces de anidar y muy felices en campanarios en casas de indianos en torreones en salientes de castillos en casas abandonadas incluso aunque la gente siga pasando más o menos cerca lo que sí que piden es siempre altura puede ser muy interesante instalar una de estas cajas nido de lechuza en una zona que tenga muchas ratas urbanas porque porque cada día una de estas lechuzas mejor dicho cada noche se alimenta de una media de dos roedores por noche como forman parejas ocupan las cajas nido por parejas de los adultos más las crías pues eso ya son cuatro roedores por noche pero como vamos a ver después no sólo comen roedores ahora vamos a dejar a tomás ya carlos que están haciendo muy bien su trabajo y nosotros nos vamos a ir al bosque a hacer el mío lo que pasa es que antes hay que hacer una parada en la casa de blas a ver la buenos días las tienes lechuzas en esta casa no sí señor y desde hace cuánto tiempo pues que yo sepa de toda la vida conozca algún problema que te hayan podido dar ningún y beneficios mejor raticidad que hay una casa de campo mejor raticidad las lechuzas tú las llegas a ver yo he llegado a ver alguna vez son difíciles de ver sí alguna vez por la noche te quedas aquí fuera y la ves allí pero eso es muy raro suelen estar debajo de donde suelen posarse como pueden ser las ventanas como hay arriba que se ve pues a veces la encuentras en las escaleras y si no por centro en el nido se abre como bien ha dicho blas las lechuzas le proporcionan el beneficio de controlar las posibles plagas de roedores que tienen cerca de la casa mirad las lechuzas al comerse a sus presas no la pueden partir en trocitos dentro de la molleja van a poder separar las partes que no que su estómago no va a ser capaz de digerir de las que sí y expulsan por el pico unas bolas negras que llamamos el agrópilas que son lo que más nos interesa a nosotros hoy y lo que vamos a recoger para recoger las conviene ponerse unos guantes y si las vamos a coger del interior de la casa donde en la parte en la que ellas habitan es muy importante que alguien desde abajo nos avise que ya han salido pues tanto el macho como la hembra o sea que no vamos a encontrar a ninguna lechuza dentro descansando adelante vale pues ahora vamos a dejar a blas y nos vamos hacia el bosque a conocer las aves rapaces nocturnas en su entorno más natural que nos ha olvidado deciros que también hay otras aves que expulsan negagrópilas como las cigüeñas las garzas las gaviotas o los martines pescadores lo que pasa es que enseguida se deshacen no duran tanto no son tan compactas como las de las lechuzas que nos vienen también las representaciones gráficas de las aves rapaces nocturnas están a tamaño real o sea que lo que primero llama la atención es que las aves muy pequeñitas como el mochuelo y muy grandes como el búho real o incluso el búho chico que llegan a tener gran tamaño y depredan incluso a otras rapaces nocturnas luego nos llama la atención que tienen la cara pues como apantallada grande y plana no como un águila que la tiene así como afilada y aerodinámica esto es debido a que si vemos como es el espacio que tienen las aves rapaces nocturnas para tener sus ojos dentro del cráneo vemos que el ojo ocupa todo la órbita o sea todo el espacio para el cráneo eso hace que el ojo ya ni siquiera pueda girarse hacia los lados directamente tienen que girar la cabeza y como deben girar la cabeza para mirar hacia los lados han desarrollado más vértebras que las aves rapaces diurnas un cráneo de una ave rapaz nocturna siempre va a tener por aquí un pequeño ángulo de 90 grados sin embargo un cráneo de un águila rapaz diurna igual a que sea por arriba entre la frente y el pico va a tener siempre un ángulo de más de 90 grados esta cara de plato así con los ojos grandes y apantallada pues bueno es verdad les hace menos aerodinámicas pero a cambio obtienen otros beneficios por ejemplo no es que tengan una cara grande para ver mejor sino que sus oídos utilizan la cara como si fuese una parabólica para capturar mejor los sonidos en la noche además sus oídos no están situados como los nuestros así a la misma altura sino que están situados a alturas diferentes así consiguen como los satélites de los gps triangular mejor en la noche de dónde viene el objeto y a qué distancia está otra característica es que sus plumas si las viésemos con el microscopio y vamos a ver que tienen en algunas partes de las plumas una terminación así como rota como de pelitos que esto hace que cuando vuelan las aves rapaces nocturnas no hacen ruido cuando se tiran sobre sus presas no hacen el típico ruido que cuando nos pasa una paloma acerca en un parque del oído nos asustamos así la oímos no pues a las aves rapaces nocturnas no se las puede oír también os quiero contar un poco y truco una regla de la casa para cuando por ejemplo estéis en otro continente y no conozcáis las especies que hay en la zona en la que vais a visitar mirad a una rapaz nocturna a los ojos a la cara vale y en función del color que tengan los ojos en función del iris de los ojos vais a saber ya muchas cosas sobre ellas por ejemplo si es una especie que tiene el iris de los ojos amarillo aunque sea una rapaz nocturna y desarrolle sus actividades durante la noche abate a sus presas siempre cuando hay algo de luz o sea al atardecer o al amanecer son aves que necesitan algo de luz para poder cazar a pesar de ser a los rapaces nocturnas sin embargo si tiene los ojos completamente negros pues como las lechuzas o los cárabos son especies que abaten a sus presas en la oscuridad total y es verdad podemos verlas por el día podemos verlas por la tarde de hecho es muy normal ver a las lechuzas por la tarde pero van a sus presas pueden estar tranquilas porque hasta que no caiga la noche al tener los ojos negros no van a dedicarse a cazar y las aves rapaces nocturnas que tienen los ojos naranjas anaranjados aunque luego se les va volviendo más oscuros y más rojos con la edad son aves rapaces nocturnas 4x4 que pueden cazar en cualquier momento a sus presas durante la noche con luz o sin luz a ver si lo habéis entendido el mochuelo este chiquitito que tenemos ahí tiene los ojos con el iris amarillo así que abate a sus presas no en la noche cerrada sino al atardecer normalmente o al amanecer de hecho es muy fácil ver al mochuelo durante el día usando los postes de los campos como posadero como atalaya para controlar sus territorios cuando vuela tiene un vuelo ondulado como en los pájaros carpinteros así que desde lejos es fácil de distinguir es bastante fácil llegar a ver mochuelos cerca de los pueblos en los campos o en los prados de siega la lechuza común también llamada lechuza blanca lechuza de los campanarios es una ave que o bien se la ha tenido siempre terror por esos ojos negros de cazar durante la noche o bien se la ha querido un montón porque nos ayuda a controlar pues los roedores que hay en los campos en los pueblos yo soy de las personas que las quiere con locura para mí las curusas que es como dicen a las lechuzas en galicia pues pues son una de mis aves favoritas las lechuzas tienen la singularidad de que son el ave rapaz nocturna que menos le importa que haya humanos y es capaz de anidar digo anidar porque también pone los huevos en los cortados directamente sobre las rocas que hay a cierta altura no se hacen nidos con ramitas con musgo ni los mochuelos ni las lechuzas ni tampoco los cárabos los cárabos soportan muy bien los ambientes con con presencia humana por ejemplo los campos que hay en torno a los pueblos sólo que como es estrictamente nocturno es muy difícil de ver lo que hace durante el día es quedarse muy quietito muy quietito así pegado a un tronco de un árbol y aparenta ser parte del tronco y pasa desapercibido pero cuando los pajarillos detestan un cárabos descansando por el día le acosan le cantan le molestan para alargarle del lugar para echarle y en parte se entiende que se unan todos los pajarillos para echarle porque cuando caiga la noche ese mismo cárabos se va a dedicar a intentar darles caza a intentar cazarles solo que por el día tiene los ojos negros y sólo trata de descansar estas tres serían como las aves rapaces nocturnas que viven cerca de donde hay presencia humana o bien en los campos de cultivo o en los bosquetes cerca de los pueblos ahora para ver a las dos aves rapaces nocturnas estrictamente forestales las que viven solo en el interior del bosque vamos a tener que viajar hasta el observatorio secreto de búhos que está en el corazón del bosque vámonos ya estoy llegando al observatorio de búhos donde voy a pasar la noche aquí en el piso de arriba y esperemos que haya suerte con los búhos forestales voy a dejar de grabar que se está yendo la luz y a partir de ahora focos o visión nocturna qué ganas tenía de volver a escuchar esto llevo como un año grabando reportajes de cetáceos en la mar y tengo que recurrir a un micro que tengo de sonar para que que estropea toda la calidad pero al menos hace que se me escuche y que no se escuche el viento ni las olas pero es que echaba de menos un montón que se escuchara esto pues empieza la noche el objetivo es que veáis cómo son los búhos chicos y los búhos reales son los búhos forestales o sea estos es muy muy raro que abandonen el interior del bosque el búho chico no es que sea pequeño no os dejéis engañar por el nombre es bastante grande y además de que parece que tiene como orejotas como el búho real que no son orejotas son penachos que tienen estas dos especies que utilizan para comunicar su estado de ánimo con otros otros búhos de su especie son como las banderas de los barcos con las que se comunican así bajando y subiendo pues algo así no sé si tan desarrollado pero sabemos que nos echan para atrás los búhos chicos cuando vuelan y por eso a veces le equivocamos porque como no le vemos los míticos penachos estos que tienen los búhos reales son como el búho que nos vuelve locos a los técnicos a los amantes de la naturaleza porque es enorme y es el cazador de cazadores este se alimenta incluso de otras aves rapaces nocturnas y le apetece caza de más grandes pues liebres martas jinetas incluso gatos y si la apetece comerse una lechuza pues se la come pero no le solemos tener cerca de los pueblos porque como digo es muy forestal de hecho he visto que los marineros en el cantábrico ponen encima de los mástiles en los bancos también representaciones de búhos reales como los que ponen en los balcones porque así durante un tiempo las gaviotas no se les acercan demasiado y no les cagan la cubierta luego ya se deben de acostumbrar porque muy tontas no son pero para que veáis el miedo que le tiene en el mundo de las aves al gran búho real buenos días que una noche más chula hemos pasado con lechuza común con búhos chicos hasta muy bien ha sido emocionante aunque sólo sea por el sonido del bosque durante la noche estado pensando esta noche que ayer os dije que las cajas nido de lechuza eran las cajas nido preferidas por lo menos para mí no sólo para mí sino también para los agentes del medio natural para todos los ingenieros técnicos forestales disfrutamos mucho y aprendemos mucho de los restos que encontramos debajo de las cajas nido porque nos dan la información de los pequeños micro mamíferos que hay en la zona en un kilómetro de rabio eso es muy útil porque en el mundo hay cientos y miles de especies de micro mamíferos y gracias a esa información podemos crear libros libros como este de mamíferos que hay en cantabria que casi todos son pequeños mamíferos tipos de musarañas tipos de topos y gracias a esos libros yo he creado y os invito a que vosotros también lo intentéis mi propio árbol de los huesos una especie de árbol de toma de decisiones mirad lo voy a montar aquí es un árbol de toma de decisiones que para usarlo hay que empezar por abajo se empieza con preguntas muy fáciles por ejemplo el cráneo que has encontrado en la agropila tiene dientes sí o no pues si no tiene dientes es de un ave si sí tiene dientes tiras por aquí y así vamos eligiendo entre preguntas que nos va a hacer falta a veces recurrir a la regla para solucionarlas pues cuánto mide esto y la única técnica que hace falta para resolver un árbol de los huesos como el mío o desarrollar un taller de análisis de agropilas es la palabra diastema y es un concepto muy fácil de entender hay cráneos que se les ve enseguida que tienen diastema y cráneos que no la diastema es un espacio que aparece por ejemplo en este cráneo de oso pardo entre los dientes de atrás las muelas y los dientes delanteros en este caso colmillos para desgarrar cadáveres y carne si tiene este espacio sin dientes que divide los dientes delanteros de las muelas de atrás es un cráneo con diastema el lobo por ejemplo que no que no es omnívoro es carnívoro no tiene diastema los carnívoros no tienen diastema tienen toda la boca llena de dientes normalmente puntiagudos con una función u otra pero no tiene ese espacio no tiene diastema y en la segagrópila si nos encontramos cráneos con diastema con espacio ya sabemos que es un animal omnívoro si nos encontramos cráneos sin diastema con todo dientes va a ser siempre un depredador aunque sea de insectos de lombrices por ejemplo los que vamos a ver los topos las musarañas no dejan de ser animales depredadores y los omnívoros por ejemplo como los roedores que sí que tienen ese espacio entre los dientes delanteros y los traseros tienen diastema sabiendo eso ya podéis enfrentaros a mi árbol de los huesos que claro sólo vale para las zonas donde yo suelo trabajar porque lo he hecho con las especies de aquí a ver sería interesante que vosotros desarrollaréis con el tiempo vuestro propio árbol de los huesos con los pequeños mamíferos que aparecen en las segagrópilas de la zona donde vosotros viváis ya ha llegado el momento de volver a la civilización a abandonar el bosque y exponernos a ese grupo de personas que van a hacer un poco de conejillos de indias y van a dejar que les grabemos con esas reacciones ellos no tienen ni idea de a qué es a lo que van a venir ni qué taller van a hacer ni nada y sí que saben que van a ser grabados eso sí pues nada antes de acabar recordaros que estás en agrópilas antes de usarlas con gente debemos congelar las vale las que yo voy a usar en este taller lógicamente no son las que he cogido ayer las que yo voy a usar en este taller son nega agrópilas que congelé hace 15 días si no las hubiese congelado podrían ser muy peligrosas porque podrían transmitir enfermedades pero una manera de saber si esas segagrópilas han sido congeladas o no es que si no son congeladas varios días hay una especie de polilla como de mariposa que cuando ve una agrópila pone ahí sus huevos y cuando abramos el bote de las muestras van a salir volando todas las polillas esto no pasa nada bueno es verdad son polillas mucho ojo en casa pero es una señal de que no ha sido congelada esa muestra y que podría ser peligrosa por transmitir enfermedades ok bueno eso como digo para los profesionales vámonos que que hay que montar un taller a mí no me ha dado nada de asco me ha encantado y a mí me ha dado bastante asco pero al final hemos ido al microscopio y ya menos asco y hemos visto los dientes y no sé había una musaraña dos bueno dos si había una pequeña y una grande y hemos encontrado una mandíbula y potty ha dicho que es más grande de la que él ha encontrado nos ha enseñado un hueso y era más grande y ahora estábamos mirando a ver si la musaraña qué tipo era un resultado sorprendente un poco asquerosa al principio lo del la bola es a la ega agrópila esa que regurgitan las lechuzas y los me ha parecido poquito asqueroso deshacerla y luego me ha parecido curioso me ha sorprendido no asustarme porque me da mucho asco los roedores las ratas las musarañas los topillos y pensé que si me encontraba algo que tuviera que ver con eso mi ilusión era encontrarme con un pajarillo muerto pero no me he encontrado un topo y eso sí que no me ha dado tantas cosas que era algo mental me ha encantado la experiencia pero un poquito de asqueta al principio a este punto yo me encantan todas estas cosas yo me veo los tesis de las televisiones y me encantan todo lo que hacen ahí estaba yo en mi salsa así deshaciendo para para buscar los huesos y las cositas de los animales yo he sentido se me ha dado un poco de asco al principio y no sé pero ha estado guay me ha dado mucho asco porque soy muy escrupulosa pero me lo he pasado bien me ha gustado la experiencia y me ha dado un poco de cosas pero ha estado chulo aprender algo nuevo la experiencia la la verdad que me ha gustado bastante al principio un poco sí que te da como asco pero cuando te puedes trabajar está interesante me ha gustado mucho hemos encontrado un par de topillos y creo que una ardilla pequeñita hemos encontrado la experiencia me ha encantado yo estoy biología entonces esto ha sido como volver otra vez a una a una aula de prácticas a la facultad entonces lo he disfrutado se lo recomiendo a todo el mundo es una pequeñita cosa pero para lograr cosas mucho más grandes me ha encantado pues la experiencia me ha parecido muy rara y no sé había muchos huesos y muchas cosas y era muy raro me ha gustado porque he limpiado mucho los huesos me ha parecido muy entretenido la verdad se me ha pasado una hora y media volando y lo único yo una recomendación pondría dos cajas de estas negras pues para mojar los huesitos y eso en la otra porque la otra estaba muy sucia y hasta el resto me ha gustado mucho me han contado experiencia y repetiría bueno depende de lo que me toque me ha tocado creo que un topillo bueno en realidad tres topillos o dos y medio pero me ha encantado experiencia repetiría seguro